arrancamos un nuevo vídeo y vamos ahora con lo que tiene que ver con la league one vamos a hacer con la primera y segunda división de francia señales auxer y el anchors arrancamos camisetas local y visitante local y visitante vamos a ver con el mónaco y sanitien monaco con verde de visitante local y visitante del sanitín en antes local y visitante la local y visitante cuando ahí quedó el lille y el montpellier local y visitante y alternativa montpellier local y visitante el niza y el olympic de lyon local y visitante el león local y visitante y alternativa pasamos al marcel y el paris de germain local y visitante de alternativa del marsella está linda la visitante alternativa está buena naranja local y visitante del psg está buena la visitante como un estilo a la retro de los años 90 si no me equivoco home del lens que viene con estadio en el juego local visitante la alternativa local visitante alternativa rames y rennes y el reyns y el reyns local visitante local visitante muchas caras del fútbol francés así que va a ser una liga que varios van a buscar jugadores en una carrera o van a jugar un modo carrera con la liga francesa pasamos a la de la liga 2 también bk t como la liga italiana con el sponsor de bk t local y visitante local visitante para lo que tiene que ver con la acción y el amiens y el fútbol fútbol y la vanguardia local y visitante local y visitante pasamos al truá y al enn y si local y visitante visitante y local pasamos al oriente y el martí que es local y visitante está buena el oriente local el martí que es el mes y el gringo local y visitante el mes linda camiseta las dos la colina está que linda la linda camiseta al mes la loca me gusta también vamos con lavado la val y el parís fútbol club local y visitante local y visitante de la val y el parís el po y el red star local y visitante local y visitante de la red estar en el estadio de fondo que caso tiene ahí bueno el rodés y el bastia local y visitante 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 del duncar que está bueno en el detalle la camiseta y así pasación que tiene la liga 1 y 2 de francia y que le podemos meter le vamos a mandar el resto del mundo el resto del mundo en esto los kits que estamos haciendo para subir al canal atenas y el alain y la pole de chipre y el atlético nacional local y visitante atlético nacional local y visitante el dinamo se agreguen a moqueo local y visitante local y visitante local y visitante del dinamo que me brinda camiseta dinamo que encantan las 12 muy buenas muy lindas pintorescas el quiebre francos y el split pero en barcos de hungría y el split de croatia que sí que de finlandia y el olimpiacos que vuelve señores el campeón si no me equivoco la conference league no sigue campeón de la compra en league vuelve al juego panatinaicos y el pauc los equipos de grecia don olimpiacos el carabaj hace su presencia su debut en fc 25 local y visitante local y visitante de yakhtar es la vía praga y el esparta praga local y visitante local y visitante del esparta praga el victoria y eso que hay victoria que siempre tiene buenas camisetas ahí la local siempre rara las macrón siempre tienen algún estilo medio raro tapiola y el super hay que cambia hay por el error tocar lo que se saque la remera que queda que los pantalones en el medio del cuello bajate los lompar roberto carlos por favor te pida bueno ahí está es lo que tiene que ver bueno el mayor league soccer all-star con la camiseta del mayor league soccer all-star señores hasta acá llegamos con este vídeo vimos la primera y segunda división de francia y el resto de el mundo en fc 25 no se ven en el caso de compartir con sus amigos incluye este canal y nos vemos en un próximo vídeo chau